Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. Hola que tal amigos de Zapps Grupero, les saluda a su amigo Fabián Maldonado desde El Mono Beach, antro norteño y banda, desde aquí de Mazatlán, Sinaloa, donde estuvo presente el grupo Punto Final, cantándonos sus mejores éxitos como Pelotero a la Bola, El Boom Boom, Les cogeré muy bien, avísenme, entre otros por supuesto que nos informó también que ya estaban preparando un nuevo disco y puso a bailar a los más de 600 asistentes en este gran antro que está espectacular. Por supuesto, Punto Final es una de las mejores agrupaciones del momento, ¿verdad? Y es de los más ovacionados, se puso a bailar con sus puntos fan, por supuesto, así que no se puede perder este nuevo sencillo que nos están preparando, Punto Final, claro, es uno de los mejores grupos del momento, así que síganos en sus redes sociales y no se pierda esta gran información que le vamos a dar de este gran bailazo que presentó, Punto Final. ¡Vámonos! Fabián Maldonado para Saps Grupero desde Mazatlán, Sinaloa. ¡Vámonos! Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.